¿Qué onda gente? ¿Cómo va? En este video continuamos con la serie sobre matchups en la botlane, que empezó con el episodio 1, tipos de botlane y conceptos básicos. Te aconsejo encarecidamente empezar por ese episodio si aún no lo viste. Acá te voy a estar dejando el link al video. En esta serie voy a estar explicando lo que me ayudó a salir por primera vez de Diamond y llegar finalmente a Master, y posteriormente a Grandmaster jugando a The Carry. A grandes rasgos dijimos que existen tres tipos de botlane en el juego, de engage, walling, de tradeo, de escudos o de healing y de pokeo. En este episodio veremos botlane de tradeo. Las botlane de tradeo tienen como condición de victoria ganar trades aprovechando los escudos, curaciones o buffs del support, todo esto sin dejarnos iniciar por las botlane de engage, nuestra principal debilidad, ya que somos muy vulnerables a iniciaciones. Una vez que hayamos ganado suficientes trades, podemos alinear nosotros mismos, terminar matando al oponente, quemándole summoners, concretando un dive con nuestro jungla o simplemente ganando la prio para poder así sacar los dragones o ganar peleas en el río. Es decir, podemos alinear nosotros mismos, de hecho nuestro all-in como botlane de tradeo es fuerte, siempre y cuando tengamos algún tipo de ventaja sobre el oponente. Ya sea ventaja en vida, ventaja en maná, ventaja en ítems o ventaja en enfriamientos, en CDs. Es decir, si el support rival gastó su habilidad principal, su hook por ejemplo, ahí nosotros podemos aprovechar, ganar un trade o incluso hacer all-in contra el AD carry rival. Lo mismo si tenemos ventaja en vida, ventaja que sacamos ganando trades previos, podemos hacer all-in, pero no tenemos que comernos la iniciación rival, el CC rival. Tenemos por un lado botlane de tradeo de escalado, débiles en early pero fuertes en late game, como por ejemplo, Kogmao Lulu, Bane Soraka o Kaisa Yumi. Y tenemos botlanes de tradeo agresivas, fuertes en early, pero que decaen a medida que avanza la partida, como Lucian Nami, Draven Nami o Draven Lulu, por ejemplo. Los pros de las botlanes de tradeo son, fuerte all-in, siempre y cuando tengamos algún tipo de ventaja sobre el oponente, siempre y cuando el ADC, o sea nosotros, no nos veamos ceseados. Si nos comemos algún cese, nuestro all-in se va a la mierda. Fuerte late game, es decir, suelen tener un muy buen escalado y romper todo en el juego tardío. Safe, se trata de botlanes con las que podemos jugar a escalar tranquilamente. Ideal para jugar en dúo en el os medio, platino para arriba. Entre ambos pueden cargar games solos siempre que el ADC sea lo suficientemente habilidoso para carrear la partida. Las contras de las botlanes de tradeo son, ADC dependiente, si el ADC carece de habilidad o es malo mecánicamente, la capacidad de carreo de la botlane de tradeo se ve muy limitada. Dificultad media, en línea tenemos que tener la suficiente habilidad como para ganar trade sin dejarnos cesear por el rival, y luego de la fase de líneas, las botlanes de tradeo dependen de la habilidad del AD Carry. En High Gelo, para jugar este tipo de botlane, tenemos que dominar bastante bien tradeos, triangulaciones, posicionamiento, autospacing, arrasing, etc. Débiles a cualquier tipo de iniciación o CC. El engage y el CC son peligrosos para las botlanes de tradeo, evitarlos completamente, ya sea siendo ADC carries o siendo supports. Débil early game, pero late game muy fuerte. Las botlanes de tradeo suelen tener un débil early game comparado a los otros tipos de botlanes, pero escalan mucho mejor. Sin embargo, hay excepciones como Lucian Nami o Draven Nami, dos botlanes de tradeo extremadamente agresivas. En este caso son los ADCs los que definen cuán fuerte es la botlane en early. En el caso de Kogmaululu o Kaisa Soraka, por ejemplo, son dos botlanes de tradeo de escalado, débiles al principio, pero con fuerte escalado al late game. Bien, en este caso tenemos una botlane de tradeo, ok, yo soy Lucian, tengo una Yumi Support, que es un support de tradeo de healing, de curaciones, contra una botlane de engage, podría considerarse, ya que Morgana con la Q y con la R inicia. La condición de victoria de ellos es que la Morgana inicie. Básicamente, comernos la Q de Morgana significa nuestra muerte o comernos un gran trade, ok, que nos baje toda la vida o que nos queme summoners, ok. Nuestra condición de victoria es ganar trades, ok, hasta terminar matando al oponente o echándolo de línea. En este caso me como la Q de Morgana. ¿Por qué la Jinx termina perdiendo el trade? En este caso es una excepción. ¿Por qué? Porque la Jinx a nivel 1 es mala, ok. La única ventaja que tiene Jinx a nivel 1 es su rango. Y en este caso no lo está aprovechando, ya que se acerca para pegar. Y si se pone dentro de mi rango, yo soy mejor que Jinx a nivel 1, ok, con Lucian. ¿Por qué? Porque le tiro la Q, la pasiva, ok. En este caso sé que la Morgana no tiene Q, ok. Y sé que estoy por subir a nivel 2 con este creep. Si mato a este creep, subo a nivel 2 antes que ellos. Entonces acá me centro en matar ese creep, subo a nivel 2 y ahí me tiro para adelante, ok. Ahí flasheo la Q de Morgana, la condición de victoria de ellos y por eso mato a Jinx, ok. Entonces matamos a Jinx, le quemamos summoners a la Morgana y terminamos de pushear la oleada, ok. Y vaqueamos. Entonces las botlines de tradeo también son fuertes en all-in, siempre y cuando tengamos algún tipo de ventaja sobre el oponente. Ya sea en vida, en manada, en CD, sobre todo en CD. En este caso, nosotros siempre ganamos el all-in, siempre y cuando no nos comamos la Q de Morgana, ok. Las botlines de tradeo se benefician de hacer pequeños trades, ok. Y después tirarnos para atrás. ¿Por qué? Las botlines de tradeo de healing lo que hacen es, cuando nosotros comemos daño y el AD carry rival también, nuestro support nos va a curar a nosotros. Mientras que el AD carry rival se va a quedar bajo de vida, ok. Y así le vamos sacando vida mientras nosotros no nos baja la barra de vida, ok. Fíjense que estamos siempre full vida mientras las Jinx y la Morgana pierden cada vez más vida, ok. Las botlines de tradeo entonces se benefician de trades cortitos. En el caso de las botlines de tradeo de escudos, tenemos que aprovechar los escudos de nuestro support, ok, para tradear. Cuando nosotros nos tiramos para adelante, lo normal sería que nuestro support nos tire un escudo. En el caso de las botlines de healing, tradeamos, perdemos vida y nuestro support nos cura, ok. Entonces ahí la Jinx pierde cada vez más vida. Esquivo la Q de Morgana, se quedaron sin su habilidad principal, sin su condición de victoria. Y le ganamos el trade a la Jinx y a la Morgana, ok. De a poquito le vamos bajando vida. Fíjense como tampoco pusheo la wave, simplemente la hiteo, porque si yo pusheo la wave, le estoy regalando todos esos minions para que ella lo farmee segura bajo torre. En este caso, yo la hiteo para que se forme un slow push, un empuje lento, ok. Y ella se tenga que acercar así para farmear, ok. Si quiere farmear, se tiene que acercar y tiene que comerse un trade. En ese caso, le ganamos el trade, ya que ella se desposicionó y la cata que estaba rotando los terminó de matar con una doble. Con un dive, digamos. Pusheamos para que ella pierda todos esos creeps. Ya con esto tenemos la línea prácticamente ganada, gracias a que entendimos nuestra condición de victoria y evitamos la condición de victoria de ellos, la Q de Morgana, pre-nivel 6. Después de nivel 6, la condición de victoria de ellos no solo es la Q de Morgana. También la Morgana nos puede iniciar con R, ok. Acá vemos un ejemplo claro de lo que no hay que hacer con una botlane de tradeo jugando contra una botlane de engage, que es ceder ante la condición de victoria de ellos. Acá yo estaba distraído, llevaba ya muchos games encima, me como la Q de Morgana y fíjense como la Yumi se quedó conmigo hasta el último momento. Hizo todo lo posible para salvarme y aún así me muero. Por más que yo llevaba ventaja sobre la botlane rival en este momento y aún así me terminaron matando porque yo cedí ante la condición de victoria de ellos, ok. No tenía ningún tipo de ventaja sobre el oponente, estábamos en igualdad de condiciones las dos botlanes, me comí la Q de Morgana, me comí la R y me mataron. Acá el eco intenta matar a mi Yumi, que estaba sola. Y como les digo, si tenemos algún tipo de ventaja sobre el oponente, nosotros ganamos el all-in. En este caso teníamos ventaja en cds, el eco no tenía la E para pegarme la 1 y le tiró todo a Yumi. Lo perseguimos y lo terminamos matando. Nos adentramos en la jungla rival. Acá le tradeo a la Jinx, esto fue extremadamente risky. Lo hice solo porque sabía que el jungla de ellos estaba muerto. Acá Morgana erra la Q y por eso yo flasheo y hago golin hacia adelante, ok. Si no tengo ningún tipo de ventaja, ok, en igualdad de condiciones, tengo que evitar comerme el cc del rival, ok. Tengo que evitar caer en la condición de victoria del oponente. Y bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Como habrán visto, jugar botlane de tradeo es un poco más complejo que jugar botlane engage, pero nada del otro mundo. Pero sí hace falta un poco más de habilidad. Las botlanes de engage las puede jugar cualquier mono, pero para las botlanes de tradeo hace falta un poco más de habilidad. En el próximo episodio, el cuarto y último, vamos a ver botlanes de pokeo y cómo jugar con una. Es más complejo aún que las botlanes de tradeo, ya lo vamos a ver. Espero que esta serie de videos les sirva, así que nada, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.